Es un grato honor poderles informar a la comunidad de que estamos en el rescate de los centros comunitarios, que son aquellos espacios que hay para que las personas puedan aprovechar y puedan aprender algún arte, algún oficio, que igualmente les pueda ayudar para lo que viene siendo su economía. Los invitamos es la reinauguración del primer centro comunitario, que está ubicado en la avenida Noyola, y es el centro comunitario Luis Donaldo Colosio. Iniciamos aquí con tres talleres que gracias a la participación de los colonos y de los ciudadanos se ha logrado este rescate en muy poco tiempo. Que incluso los mismos talleristas en conjunto con quienes están aprendiendo este oficio puedan vender esos productos que con apoyo de aquí del ayuntamiento se les va a apoyar en un programa para dar a conocer los productos. Esto que estamos tratando de que se integren tanto los niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, porque hay también talleres para los chicos, como lo que viene siendo artes marciales, taekwondo, taebo, taishin. Nuestra alcaldesa está muy preocupada y nos mantiene muy ocupados en esta cuestión de recuperar sobre todo lo que viene siendo la dignidad humana y que todas aquellas áreas que se encuentran o no se encuentran aprovechadas se activen para lo que deben de ser. Es un reto de que cada semana empezara a echar a andar cada uno de los cinco centros comunitarios que tenemos. Esta semana, el día jueves, es el rescate del primero.